bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender dos formas de averiguar el dígito verificador del dni en este caso cuando no tenemos el dni físicamente y no tenemos la forma de ver el dígito verificador esto para la solicitud del retiro de afp más que todo pues bien la primera forma sería para las personas que tienen ruc nos vamos a la página de sunat a la opción consulta de ruc una vez que estemos en la página de sunat nos vamos a la opción consulta de ruc tenemos tres opciones de otras formas de buscar al ruc la primera es si sabemos el número de ruc la segunda por tipo de documento y la tercera nombre o razón social en este caso suponemos que sólo sabemos el número de dni y vamos a consultar por el tipo de documento vale decir por dni vamos a ingresar el número de dni ingresamos el código de la imagen que se muestra y clicamos en buscar pues bien acá tenemos el ruc y el último dígito del ruc viene a ser el dígito verificador esta es una forma de averiguar el dígito verificador del dni para solicitud de retiro en afp ahora las personas que no tienen un ruc obviamente no pueden verificarlo mediante esta página pero existe otra forma de averiguar para ello vamos a ingresar es en esta ocasión a la página de reniec el cual es reniec.gob.pe dentro de la página de reniec nos vamos a ir a la opción servicios en línea en esta ventana nos va a mostrar varios servicios en línea que tiene reniec al público pero nosotros nos vamos a dirigir a la opción validación de registro de identidad pues clicamos en esta opción validación de registro de identidad en esta página nos va a indicar que ingresemos el número del dni marcamos en la casilla no soy un robot luego clicamos en consultar pues bien acá tenemos el dni y el dígito de verificación que en este caso viene a ser el mismo que el último dígito del ruc pues bien esas serían las dos formas de poder consultar el dígito de verificación del dni cuando no lo tenemos físicamente el documento de identidad no lo tenemos en este caso pues ya tenemos que ir a la opción esperamos 으� con vu vientre a la opción a la opción a la opción las cosas ir a la opción